Buenos negocios, ¿Cómo construirlos? Es presentado por Galicia Negocios y Pibes. Hola, mi nombre es Clarisa y en este capítulo nos vamos a estar enfocando en todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Como un ABC sobre cómo emprender y qué aspectos tener en cuenta y dónde poner la lupa. Para eso llamamos a una experta, que es Juliana Bustamante. Juliana es responsable de comunicación y marketing de Endeavor Argentina y hace más de 8 años que se especializa en colaborar con startups de diferentes industrias para convertir esas historias, esos emprendimientos en realmente impacto, en empresas de impacto y potenciar su desarrollo. ¿Cómo estás Juliana? Hola Clary, ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, gracias por la intro. No sé si me considero una experta, pero sí hace bastante tiempo que estoy trabajando en el mundo de startups y emprendimientos. Así que bueno, desde mi lugar y desde los emprendimientos y emprendedores que vengo viendo durante todo este tiempo, es que voy a hablar y bueno, voy a dar un poco mi visión para acercar este mundo que a veces suele ser tan difícil o tan lejano a algunas personas y en realidad se trata de entender un poco más el potencial que tiene hoy todo lo que es el mundo startup, ¿no? Bien, todo lo que decís me resuena mucho, Juli, y la primera pregunta tiene que ver un poco con eso. O sea, la verdad que Argentina tiene un enorme potencial y tenemos gente muy creativa y que se ha atrevido a hacer grandes empresas, empezando de muy de abajo. Pero también tenemos una realidad económica que a veces desalienta a muchas personas a ese camino. Entonces la primera pregunta sería, pensando en la gente que nos está escuchando, ¿es posible emprender en la Argentina? ¿Es un camino muy adverso teniendo en cuenta los avaivenes propios de nuestra historia, de nuestra economía? Bueno, es una buena pregunta porque me gustaría empezar de una base, que emprender es una tarea muy desafiante per se. O sea, es una, por naturaleza, es una tarea muy desafiante, una actividad muy desafiante. Y en Argentina este desafío, como decías, es doblemente difícil. Vivimos en un país con una economía muy volátil, donde las reglas del juego cambian de acuerdo, bueno, al gobierno de turno, o básicamente, bueno, sí, a las legislaciones del momento, donde, en vez de estar enfocado en cómo hacer que su compañía funcione, el emprendedor tiene que lidiar también con los cambios continuos del contexto, y los vaivenes económicos. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo posible. Pensar en el largo plazo. Se puede, se puede pensar en el largo plazo, con el propósito siempre como un norte, ¿no? La idea de esto es que el corto plazo no nos abrume, que las vicisitudes de la economía, que los vaivenes del país no nos abrumen y de alguna manera nos frustren, y eso nos lleve a desenfocarnos y a optar de repente por cualquier alternativa, cualquier opción que puede ayudarnos, esto típico que nosotros decimos del manotazo de ahogado, ¿no? Y eso obviamente nos va a sacar de nuestro norte y de nuestro propósito. Es verdad que hay momentos, como por ejemplo esta pandemia, que nos demandó cambiar a 180 grados el propósito de la compañía, esto tan nombrado como reinventarnos. Pero bueno, salvando este escenario que es tan impensado, yo creo que es posible mantener la mirada en el largo plazo, el propósito que estamos persiguiendo nos motiva, si los desafíos y esas dificultades que son propias de emprendernos, mantienen motivados, y si tenemos esa capacidad de levantarnos rápidamente ante la caída, que bueno, eso es algo que claramente tiene que entrenar mucho el emprendedor argentino, esta paciencia y la flexibilidad para cambiar de rumbo, pero siempre digo con el norte bien claro, es decir, cambiar la ruta, pero el destino es el mismo. Por otro lado, tengamos en cuenta la evidencia, ¿no? La evidencia de las empresas argentinas que en sus peoros momentos, como la crisis de 2001, la burbuja de las .com, ha logrado crear y hacer crecer compañías de tecnología o de biotecnología, inclusive, que hoy nos representan en el mundo. Empresas como Mercado Libre, Globant, Bioseres, OLX, Outzero, entre otras compañías que están dejando hoy un legado y nos están mostrando una forma diferente de fundar y de hacer crecer empresas desde Argentina y desde Latinoamérica. Como decía anteriormente, que hoy son como, nosotros siempre decimos, nuestro pasaporte al mundo. Esta especie de las Messi del emprendimiento, ¿no? Cuando vas a cualquier país, especialmente estos países que son más reconocidos por su ecosistema de innovación o de startups como Israel, como de repente Estados Unidos, con Silicon Valley, generalmente el emprendedor argentino es muy valorado, por esto que, bueno, anteriormente te decía. Entonces, en relación a esto, también hay que aprovechar el talento local. No quiero caer en un cliché con esto, pero como te decía, el talento argentino es valorado en el mundo, y por esto mismo que te dije antes, la capacidad que tenemos también de sobrevivir a los vaivenes del país, a surfear las olas locales. Pensemos, si con estas condiciones podemos tener grandes empresas multinacionales argentinas, ¿cómo no lo vamos a hacer en un entorno que nos garantice estabilidad? Por ejemplo, como decía, Estados Unidos, y sin ir más lejos, Uruguay. Y otro de los puntos súper importantes, y es algo que les recomendamos a los emprendedores para poder crecer desde Argentina, es esto de ir al mundo, ¿no? Las empresas que hoy están logrando escalar en Argentina son aquellas que además de tener y de darle servicios al mercado local, tienen un ojo puesto en el mundo. Nacen con este mindset de ser globales o regionales. Y esto lo hacen, es importante remarcar esto, ¿no? Esto lo hacen con talento local, contratando gente en Argentina, por lo que te dije anteriormente, aprovechando el talento que tenemos a nivel local, y es uno de los puntos que más están, o una de las estrategias que más están utilizando los emprendedores que nacen desde Argentina y que están pudiendo crecer y escalar. No es fácil, obviamente, pero claramente es una posibilidad. Y para esto, ¿qué es necesario? Bueno, generar redes. Le recomendamos siempre al emprendedor que genere redes, que genere networking. Emprender es una actividad muy solitaria, con lo cual hay que aprovechar todo este ecosistema consolidado que tiene la Argentina, que se ha consolidado mucho en los últimos tiempos, y desde donde se puede ir a tocar puertas, y seguramente van a recibir siempre alguna mano de un mentor, de una organización especializada, como Endeavor, u otras organizaciones que existen en el país, y que son tan importantes para ir generando nuevos clientes, para ir generando contactos con inversores, y bueno, hasta inclusive encontrar talento para tu compañía, ¿no? Bien, vayamos a un poco la cuestión de la inversión. Digo, la tecnología hace que de repente se bajen muchas barreras, que sea mucho más accesible para muchos emprendedores, arrancar con sus negocios, y algunos quizás arrancan con muy poco, con alguna inversión que puede venir del lado de la familia, o de los amigos, pero en algunos momentos es necesaria la búsqueda de la inversión. No sé si hay algún parámetro, Juliana, para decir, bueno, a partir de ahora sí necesito empezar a moverme para conseguir inversión, y en ese caso, ¿por dónde arranco, no? Me pongo en la piel del emprendedor, que dice, bueno, ¿y qué hago? ¿A quién voy a tocar la puerta? ¿Voy a Endeavor? ¿Voy a mi red o trato de construir esta red que vos mencionabas? ¿Cómo sería ese ABC para buscar la inversión? Bueno, antes que nada, sí, como bien decías, hay dos caminos. Se puede crecer con el capital propio, es decir, con ahorros propios, préstamos de terceros, lo que se llama Friends and Families, y se puede ir creciendo a partir de las ventas, ¿no? Con la propia rentabilidad del negocio. Esto se denomina en el ecosistema, el ecosistema, perdón, bootstrapping. Es decir, bootstrapear significa ir generando rentabilidad e ir creciendo con la propia rentabilidad del negocio sin acudir a inversiones de terceros. Ahora bien, decidimos que, o nuestra tecnología, de repente, nuestro nivel de innovación es demasiado elevado, entre otras cuestiones, y necesitamos sí o sí salir a buscar inversión de terceros. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero tenemos que tener la compañía a punto, es decir, tiene que tener una sana situación financiera, tenemos que tener los porcentajes accionarios entre los socios bien divididos, en caso de que sean más de un fundador, porque esto nos va, de alguna manera, a prever determinados problemas a futuro, ¿no? Y además son cosas que el inversor, perdón, también mira a la hora de decidir si apostar o no por ese emprendedor. Una vez que decimos que, bueno, que la compañía está a punto y que sí vamos a recibir inversión de terceros, tenemos que empezar por tener ese pitch, el pitch de la compañía bien armado. Esto es clave. El pitch incluye también tener en claro las posibles Q&A, las preguntas y las respuestas que pueden surgir en una conversación con un inversor. ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Cómo está formado el equipo? ¿Cuál es el tamaño de mercado al que voy a apuntar? ¿Para qué se van a utilizar los fondos? Son estos algunos de los puntos que se deben incluir. Tener en cuenta que el inversor va a mirar específicamente al equipo emprendedor. Ese es uno de los puntos más importantes y uno de los puntos que más mira el inversor cuando decide apostar. El inversor apuesta por equipos, además de apostar por las ideas. Las ideas en una buena ejecución, si en un buen proyecto detrás no tienen tanta validez. Obviamente que se buscan proyectos innovadores, pero lo importante detrás de eso es el equipo que lo está liderando, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, mapear los posibles fondos que puedan invertir en vos. Que sean grandes, sean medianos, pequeños, pero identificar cuáles son esos fondos que pueden llegar a invertir en tu industria. En la industria en la que vos te estás desarrollando. Y también, ¿por qué hablar también con los fondos más grandes? ¿Por qué vincularte con los fondos más grandes? Bueno, básicamente porque puede llegar a ser una apuesta a futuro. Quizás ese inversor hoy no apuesta en vos, porque estás en un estadio muy temprano, pero sí de alguna manera te va mirando y te va haciendo un recorrido a medida de que tu compañía va creciendo. Otro punto muy relacionado con lo que vos venís diciendo, de, bueno, el inversor va a mirar equipos y va a mirar un poco esa apuesta a lo humano. Bueno, la pregunta también va en el sentido de si es necesario tener el rol de un consejero, de un advisor, en alguien que esté mirando, digamos, un poquito más allá. A veces el emprendedor, con su entusiasmo, con su idea, quizás no tiene desarrollada esta mirada un poquito más larga, ¿no? Con un poquito más de expertise, quizás el rol del consejero o del advisor puede ser importante. ¿Qué te parece a vos respecto a este punto? Bueno, desde luego, e inclusive el rol del mentor, como nosotros decimos, es uno de los que más promovemos desde Endeavor. El mentor, básicamente, es decir, es un experto en su industria o en su materia, que puede ser emprendedor, empresario, inversor, y lo importante de esto es que está dispuesto a ayudar al emprendedor de manera desinteresada. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque lograr tener una reunión con un mentor, una reunión de una hora, una reunión de una hora y media, nos puede clarificar muchísimo el rumbo. Y de repente nos puede dar una visión que nosotros anteriormente no considerábamos, e inclusive en una reunión no vas a cambiar tu vida, obviamente, pero sí te puede dejar pensando y hacer repensar mucho la estrategia. Además de esto, una vez que estamos buscando capital, también es importante que charlemos con los emprendedores que están en la misma que vos. Es decir, emprendedores que ya pasaron por un proceso de ronda de inversión. Tener en cuenta que para una empresa que recién está empezando, esto te lleva entre 5 y 8 meses. Levantar capital es una tarea de mucho esfuerzo, digo, el emprendedor tiene que enfocarse en esto y a su vez hacer todas las otras cuestiones que el negocio te demanda, ¿no? Con lo cual eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de empezar. Y por eso, digo, el rol del mentor o de un advisor es súper importante para no dar pasos en falso o por lo menos evitar la mayor cantidad de errores posibles, porque acá el tiempo es súper importante, ¿no? Y Juliana, en todo el recorrido que tiene el emprendedor, cuando vos recién un poco contabas como la búsqueda de inversión, el charlar con de repente un mentor, hay vaivenes, ¿no? Uno puede pensar que hay como una presencia emocional que también se necesita como para poder pasar todo esto, ¿no? Todos estos momentos que tiene el emprendimiento, que no es algo lineal. ¿Hay algún perfil promedio de emprendedor? ¿O se necesita una cierta presencia de ánimo como para decir emprender? ¿Es para cualquier persona? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una buena pregunta y siempre se habla de si emprendedor se nace o se hace. Para mí puede ser, se puede nacer siendo emprendedor o se puede hacer uno en el camino, ¿no? Pero sí creo que hay algo muy importante y es tener algunas características personales que son más afines a la tarea emprendedora que otras, ¿no? Digo, emprender va a demandar mucha persistencia, mucha resiliencia, poder levantarse rápidamente frente a los fracasos, también mucha humildad para poder decir, ok, esta idea, que yo amo este proyecto, que yo, en la que yo puse tanto esfuerzo, este tiempo, dinero, inclusive, bueno, ya no funciona. Me equivoqué, y equivocarse está bien en este proceso, ¿no? Algo, naturalizar el fracaso, algo que nosotros en Argentina especialmente lo vivimos como con mucha angustia. Entonces, esto de naturalizar el fracaso es muy importante y es algo que el emprendedor tiene que poder tener esa capacidad de salir adelante rápidamente como para no frustrarse y no caer, ¿no? Obviamente. Hay gente a la que desde ya los desafíos y las dificultades la motivan, porque esto es algo muy característico de los emprendedores, esto del status quo de repente no es algo que sea para ellos, el cambio constante, de hecho, si no existe lo buscan. Entonces, yo creo que esas son algunas de las características personales, más que, no sé si del emprendedor, pero sí de personas que conozco y que durante todo este tiempo me han demostrado que de alguna manera sí existen algunas características muy particulares de los emprendedores, ¿no? Yendo un poco a todo lo que tiene que ver con lo operativo, pensando ya en un emprendimiento que empieza a arrancar o que empieza a levantar capital y está en proceso de crecimiento, a veces se presenta como esta tensión entre el crecimiento y tener un equipo que pueda responder a eso, a veces hay como una contradicción, no tengo el equipo, pero necesito para, digamos, darle respuesta a mi oferta a tal equipo, pero no lo tengo, entonces ¿qué hago? Lo contrato y si después las cosas cambian, o sea, se genera como una cuestión ahí. Y también otra que tiene que ver con, no sé, los gastos fijos, las estructuras, tener una oficina, laburar en casa, toda esa cuestión que tiene que ver con lo operativo que también hoy está tan puesta bajo la lupa, ¿no? Con todo lo que está pasando con la pandemia, con los cambios en el trabajo, ¿cómo ves vos todo este universo del operativo, lo operativo del emprendedor, el día a día? ¿Cómo está cambiando eso, si es que está cambiando o no? Bueno, a ver, puntualmente para lo que tiene que ver con emprendimientos de base tecnológica, te puedo decir que muchas de estas compañías nacen digitales, e inclusive desde antes de la pandemia muchas han trabajado también de manera remota, con lo cual eso fue un punto a favor para ellas porque ya tenían procesos establecidos antes de, bueno, de la pandemia, muchas otras no, y te diría que la gran mayoría no, pero sí pudieron reconvertirse rápidamente. Creo que, bueno, puntualmente lo que tiene que ver con el mundo laboral, lugar específicamente desde donde van a realizar los negocios y los trabajos, no diría del futuro, sino de, bueno, hoy mismo cómo, en el corto plazo, cómo se van a estar realizando, desde lo que es el ecosistema corporativo y el mundo emprendedor, lo que está vaticinando es ir a un futuro híbrido, ¿no? Este formato que no es 100% virtual, pero tampoco 100% presencial, como anteriormente lo era, pero sí ir a un formato mixto, en donde el cara a cara es importante, donde cara a cara se resuelven cosas que de repente en una semana no se pudieron resolver a través de un video, pero ves a la persona en una hora y resolvés algo que de repente estaba muy trabado, me pasó a mí misma como, digo, trabajando de manera remota, me encontré con uno de los chicos de mi equipo hace una semana y en una hora resolvimos algo que estaba súper trabado que no lo podíamos destrabar en un tiempo. Entonces, yo creo que, bueno, hacia eso y por lo que vengo viendo también es hacia eso donde estamos yendo y las empresas están escuchando mucho más a los empleados, empleados que de repente al haber descubierto el home office y cómo el home office está impactando en su productividad, bueno, no quieren volver o no quieren volver por lo menos al 100 al formato presencial. Y también se está dando algo que no es trabajar desde la casa o desde la oficina, sino esto de work from everywhere. Esto significa trabajar desde cualquier lugar del mundo o inclusive desde tu casa, si tienes ganas de irte a un campo donde tengas wifi, bueno, también lo puedes hacer y creo que esto está tan alineado con esto que demandan los, bueno, especialmente los millennials y bueno, mucho más aún los centenials en un futuro que tiene que ver con la flexibilidad de las estructuras más horizontales y más abiertas. Esto es lo que tiene que ver, lo que respecta específicamente a las formas de trabajo. Y después me consultabas también por lo operativo, entiendo que los puestos de trabajo y cómo empezar a contratar, a ver, cuando recién comenzamos una startup o un emprendimiento, las primeras contrataciones son como la línea del fuego para las compañías. Es clave que cada uno está alineado con la cultura, que tiene que tener el ADN de la compañía y generalmente esta contratación la hace el equipo fundador directamente. Porque al principio necesitas poner foco en el producto y generar clientes mientras vas delineando la cultura. Después a medida que la compañía va creciendo, cuando ya tiene 20, 30 empleados, ahí sí se va la necesidad de ir ya a un formato más de contratación de una persona de HR, que no solamente va a ser responsable de las búsquedas, sino también de generar los mecanismos de onboarding, de desarrollo del personal, de retención, etc. Tengamos en cuenta que la mayoría de las startups trabajan con talento de programación, que es muy requerido en el mercado, y va a que hacer un fuerte trabajo ahí de retención y de beneficios para, bueno, para que también se comprometan, a ver, no solamente desde el lugar de beneficio y demás, sino también de comprometerse con el propósito, que ese es un poco el objetivo de trabajar en una startup, ¿no? La persona que ingresa a trabajar en una compañía sí se compromete mucho con la causa, con la misión de la compañía, y sabe que es parte del resultado, más allá del número que representa dentro de la compañía. Entonces, eso es súper, súper interesante y es algo que sucede mucho en las startups. Bueno, creo que nos hemos llevado más que una BC de lo que es emprender, todo el conocimiento de Juliana para los que han escuchado y han podido topar nota de todas sus sugerencias y de todo su conocimiento, así que Juliana te agradecemos mucho por este rato que estuviste con nosotros. Bueno, muchas gracias Clary y bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó. Si quieren saber más sobre todo el tema de emprendimiento en www.endever.org.ar tenemos muchísimos contenidos sin cargo para emprendedores, herramientas, casos, booklets y demás que van a poder descargar y tener más acceso a conocimiento a emprendedores. Bueno, gracias Juliana y gracias a todos ustedes que nos han escuchado y nos estamos escuchando en la próxima. Buenos negocios como construirlos fue presentado por Galicia Negocios y Pymes. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.